...en mis producciones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Nos de atrás seстваca hace 2 años ¡Oye! ¡Adiós! 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 Oye... ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga, por aquí, venga... ¡Venga, por aquí, venga! ¡Eh! ¡Que no hay amor, que no hay amor! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba! Ahora, los muchachos que se han ganado en el final, que no me mueven esos hombres ¡Ajú! ¡Venga, jura, jura! ¡Ajú, mola, jura, 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 jura! ¡Ajú, mola, jura, jura! ¡No, camilla, jura! ¡Gracias! ¡Fue la cárcel para poder jugar! ¡En Río! ¡Eh! 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 ¡No se puede! ¡Vamos, bailando! ¡Vaí que están bailando! ¡Vamos, ligón! ¡Vamos, puestas! ¡Vamos, puestas! ¡Eso! 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 ¡Que bonitas generaciones! ¡Vamos, muy monosos! ¡Somos los chicas de la Guadalud! ¡Los mamamos siempre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Amor! ¡Ariba mucho! ¡Ariba mucho! ¡Gracias por ver el video!